Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar, porque eran pescadores. Entonces les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y los siguieron. Continuando su camino vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Cebedeo, su padre, arreglando las redes. Entonces, Jesús los llamó inmediatamente, ellos dejaron la barca y a su padre, y los siguieron. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, que interesante, Jesús está comenzando su misión. Jesús está caminando a orillas del lago de Genesaret. Y es aquí donde se encuentra, con los primeros que serán sus discípulos. Entendamos que aquí comienza el discipulado. El discipulado es aquel que tiene un maestro a quien seguir. Lo primero que tenemos que hacer es Por eso que la vida cristiana, queridos hermanos, tenemos que tomarlo de una manera seria, ¿verdad? Es decir, ¿ustedes son las catequesis hoy en día? En realidad, lo que hacen estos discípulos al seguir a Jesús, la secuela cristiana, quiere decir que comienzan a aprender, o estudian imigüe, o jendüigüe. O sea, ir aprendiendo. Esto ya es esencial y fundamental si nosotros hoy entendemos como mensaje de salvación para nosotros, ¿verdad? En nuestra propia vida. Jesús que camina, los evangelios normalmente, sobre todo Lucas aquí, un Jesús que viaja, un Jesús que camina, un Jesús que va llamando. Mateo, también un Jesús que forma comunidad. Un Jesús entonces que quiere que seamos iglesia, seamos comunidad. El mismo evangelio. Por eso le llama a los hermanos de a dos. Le vuelve a llamar, Pedro y Juan, Santiago y Andrés. Y hoy celebramos justamente la fiesta, ¿verdad? De San Andrés. Pero con este evangelio nosotros nos damos cuenta que Andrés tiene una misión también muy importante y en otros lugares vuelve a aparecer en los otros evangelios. Hoy estamos tomando desde Mateo. Y entonces dice, llamando a Pedro y a su hermano, Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores, entonces les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y ellos dejan enseguida, ¿verdad? Dejan y se van detrás de Jesús. Es lo que también a nosotros el Señor nos está diciendo. San Andrés, hoy que es su día, para nosotros es un modelo. Dios nos encuentra en nuestro trabajo. Dios nos le llama, nos le llama, pero absolutamente. Dios nos le llama, nos le llama, pero absolutamente. Dios nos le llama, porque les falta entonces entusiasmo. En todo caso, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que el Señor nos puso en este mundo justamente para traer el reino de Dios en medio de este mundo. Por eso que Pablo después lo siente así, ese ardor profundo que tiene en el corazón. Hay de mí si yo no evangelizara, hay de mí si yo no predicara, hay de mí si yo no hiciese llegar el evangelio de Jesucristo. Y bueno, después pasa al vecino. Inmediatamente, cuando Pedro y Andrés dejan todas las redes, lo siguieron y siguen continuando su camino, Jesús. Y aquí les ve a los dos hermanos, a Santiago, hijo de Cebedeo, y a su hermano Juan. Y este es el aspecto de la comunidad. Es decir, queridos hermanos, que todos nosotros somos llamados por el Señor para que podamos, en primer lugar, formar una comunidad. Formando una comunidad, sigamos al Señor. Cada uno de nosotros entonces tiene que conocer a Jesucristo, empaparse de Jesucristo. Para poder también donar el evangelio, la buena nueva de Jesucristo. Que así sea.